Cuando escucho algunas consideraciones, se encuentra mucho en términos de la tierra. Este proyecto posicionará el anteproyecto. ¿Qué significa un anteproyecto? Es un proyecto previo que después puede ser modificado y sobre el cual los señores concejales pueden hacer absolutamente todas las consideraciones que consideren. Yo les pregunto, ¿a dónde está la limitación por el cual el anteproyecto después no puede ser modificado en una sesión de mayores contribuyentes? Y la verdad que esto yo estoy leyendo la ley urbana, que estoy leyendo el reglamento interno y el encuentro. Yo la sensación que tengo, señor presidente, que acá de lo que se trata es simplemente de ver cómo ponemos el palo en la rueda y cómo podemos generar sospechas para que este tema que es de vital importancia para la vida del municipio no se trate.